Vídeo 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 Eh, y hola, ¿cómo estás? Eh, bien, bien ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, ¿de verdad? ¿Y cómo está la vacuna de vota? Su vacation, Dios Que coger, a ver Sí, me encanta Me alcanza, coger bien Me alcanza ¿Qué? 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 Me alcanza, coger bien A ver Oh, super ¿Qué ha costado? Sí, sí, sí Sí Oh, oh, oh Natural es siempre lo mejor ¿Qué teuer? ¿Qué teuer? Ah, ¿qué teuer? Perdón No, 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 no es perdón 3,000 Dios, pero bueno Estás acabando a todas Los fratiles, claro Ay, Dios mío, vamos Ya sé que va a pasar el cubano Tú sí te pones el 3 y 2 Claro, y como pecore también Ah, claro, claro Es cubana, sí, ¿verdad? Vea, el que tenga problemas Pues que se vaya, que se parte Así mismo Y como, y que vas a hacer Un problema que se ve y se compre un Ajá, así mismo Y que por favor que sea para antes Y una para atrás Bueno, ahora vamos a rompear la pista Ajá Yo voy a empezar a presentar Me rompían la bagatilla Que se lo conoce ¿Por qué? ¿Por qué? Abreando, mostrándome si Oye, si todo Ah Todas las pieles latinas Claro, la muro mulatona Y un saludo Claro, oye, mira Esto nunca se ha visto aquí, ¿verdad? Seguro que no No, quizás No, quizás No, quizás Pero es como... Que va, no, para la prima Lo viven acá la prima ¿De qué parte el cubano eres? Para que todo el mundo sepa De La Habana De La Candela No Donde está la lucha Ahí mismo De La Habana, de La Candela Claro ¿Y qué quiere decir de despedida? Nada, les mando un besote a todos Y un abrazo A todos los cubanos también Ajá Y nada Ahora es rifiarnos Por ir para allá Arrancar Que arranque la patrulla Por ir para allá El uno pa' pero Arriba, conducción Jajaj Coño Ay Dios Arrancarnos por ir para allá Con una crista Ay Dios Es como... Ahí normal, normal Ahí, no, no Porque es la que es más fuerte, ¿no? Ay Dios Pero a la mulata le gusta lo fuerte, eh Arrastrame por ir para allá Arrastrame después con todos los moños Por ir para allá Venga la patrulla y me conduzca Ay Dios Es el patrullón que dibujó Con el que estaba dentro de la patrulla Por ir para allá, tú sabes Ahí, a despedirnos Por ir para allá Ay Dios Que rico Con mis silicones Y ya tú sabes No, sabrosos Claro A la barriqueta en la pista No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, bueno ya Pues ya Encantada de conocerla Para que la gente sepan ya Una cosita un sacrificio Ah, dale, dale Es original Que no se les olvide Ah, a ver A ver, a ver Sí Es original Así mismo ya Así mismo ya Yo puedo decir Tú, tu cantidad de amigos van a venir a darte masaje Y de qué parte, qué quiere que dé masaje ¿De parte latina o parte alemana? Cualquiera 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 del que venga Ah, tiene que ser un mangón Ah, un mangón eh A los Hollywood Ahí, ya Encantada de conocerla la nueva generación cubana, esto va a ser, la generación cubana está aquí, me encantaba de ser la nueva generación cubana, tremenda mulatona para que ustedes sepan, y eso es original, original y pues ya, pues nos despedimos aquí y espero que les gustó la nueva generación cubana, es la mulatona, como es su nombre artístico, la mella, la mella, voy a gustar pero esto es original puro, te la van a despedado, a ustedes sepan, así que dale corte, y buscame en el patrullón, hay nada más, hay bueno, pues nos fuimos con la conexión, chao